Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Amén. Lo tenemos ahí. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie un momentito para la lectura de la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? 9, 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahí, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Y por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. La vara de arón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado, dígalo, el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. La cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Oremos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy al estar en tu casa y poder aprender más y más de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Aquí hay algo que usted tiene que aprender. Y es que ya no hay obstáculos para llegar al lugar santísimo. Cristo rompió ese velo que solo le permitía al sumo sacerdote entrar. Cuando Cristo muere, dice la Biblia que el templo, dentro del templo, había un, pongámosle una manta, un manto, pero una manta gruesa, donde solamente el sumo sacerdote podía traspasar y no lo hacía de frente, sino que de lado. Era muy, pero muy gruesa. Dicen que tenía siete capas de cuero. Para que usted tenga una idea. Sin embargo, la Biblia declara que con la muerte de Cristo, en ese instante, el templo recibió la presencia de Cristo. Él pasó por el lugar santo y llegó hasta el lugar santísimo. Se rasgó y quedó al descubierto para todo el pueblo o para las personas que estaban ahí. Simbolizando de que tenían acceso directo. Entonces el sumo sacerdote que entraba una vez al año y pedía por sus pecados, y eso es muy claro, que Cristo no va a pedir por los pecados de él. Entonces, hacía insuficiente la forma en la cual se había establecido el primer pacto. Ese primer pacto está relacionado al lugar santo, por supuesto, o al Antiguo Testamento, por decirlo así. Cuando dice ese primer pacto, es todo, todo el ritual del Antiguo Testamento. ¿Por qué estamos hablando de esto, pastor? Porque ahora usted tiene un acceso directo. El problema es que no se ha fijado. Porque su visión no ha estado puesta en él. Su mirada muchas veces es desviada a las cosas que los hombres hacen. Y no se ha percatado qué es lo que hay ahí. Y dice la Biblia, y nos da una declaratoria de las cosas que hay ahí. Y todavía la resume, Pablo, al decir, de las cuales no podemos hablar. Porque son muy extensas. Porque hasta un clavo en ese lugar simbolizaba algo. Una estaca. Eran 60 estacas. Eran 60 nudos. Eran aquí. Eran cuatro telares. Que ocupaban cada uno de los colores que representan a los cuatro evangelios. Etcétera. Él dice, hagamos un resumen. Quiero llegar al centro de mi tema. El lugar santísimo era un camino largo por recorrer. Que no cualquier hombre podía llegar. Solamente el sumo sacerdote. Usted se puede imaginar. Si ese sumo sacerdote vivía 50, 60 años hasta que él se muriera. Solo un hombre tenía ese privilegio. Y todavía, la Biblia dice que Aarón iba a llevar dos animales para sacrificar. Uno que representaba a Azazel. Otro nombre. Azazel. Y otro que representaba al pueblo. Y cuando él pedía por los de él, lo hacía de una forma individual. ¿Y por qué un hombre tiene que pedir por los pecados de él? Porque es insuficiente. Entonces ahora usted tiene que tener la mirada puesta en el lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? Dice la Biblia. Lo vamos a ver. Dice el versículo 4. El cual tenía un incensario de oro. El lugar santísimo. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro. Es decir, una caja. Que contenía el maná. ¿Y qué es el maná, hermano? El maná representa el pan. Que cayó del cielo. ¿Y quién es el pan que vino del cielo? Me va a volver a decir el maná. Hermano, estamos en el Nuevo Testamento ya. Estamos en el pacto nuevo. Es Cristo. Aquel maná que a ellos les alimentó dice que hicieron un santuario terrenal para que quede claro que hay uno que está en el cielo. Hay uno celestial y uno terrenal. En ese momento el terrenal estaba, valga la redundancia, en tierra y el celestial estaba en el lugar celeste, en el cielo. Pero, ese maná que cayó a la tierra venía y procedía de Cristo. Quien es el pan de vida para ti en este año. Tienes que recordar este día durante todos los cultos de tu vida. El primer culto del 2020. Tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. Que es el maná de vida. Porque la Biblia lo declara en el libro de Juan. Vamos a leer Juan. Búsqueme el capítulo 6. Del libro de Juan. Juan 6, 32. Lo tiene. Dice así la palabra de el Señor. En el versículo 25, en la parte de arriba de su Biblia, en alguna dice Jesús el pan de vida. Ese es un tema que no es de la Biblia. A veces se comete el error de leer como palabra de Dios esos títulos. Eso no es palabra de Dios. Esos son temas que el escritor de la edición de la Biblia temática. Esta es una Biblia que se basa en temas. Y es la más común de uso. Y por eso es de que casi todos tenemos esta versión. Pero lo cual no es incorrecto. Jesús es el pan de vida. Es que desde el versículo 25. Hasta el versículo 59. Del libro de Juan. Capítulo 6. Se habla de Jesús como pan de vida. Por ejemplo, en el versículo 22. De ese mismo capítulo. Se habla de. Cuando la gente buscaba a Jesús. Del 22 al 24. Pero bien. La palabra de Dios dice que Jesús es el pan de vida. Y lo dice en este versículo 32. En el 31 dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito. Pan del cielo le dio a comer. ¿De dónde venía el pan del cielo? ¿De dónde venía el pan del cielo? Y Jesús le dijo. De cierto, de cierto os digo. No dio Moisés el pan del cielo. No dio el pan del cielo. Mas mi padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y da vida al mundo. Le dijeron. Señor. Danos siempre. Este pan. Jesús le dijo. Jesús le dijo. No es. Caifás. No es. El pastor. No es el sacerdote. El que te va a dar pan. Y dice ahí. Danos siempre. Danos mañana. Danos hoy. Danos lo pasado mañana. Danoslo hasta el día que nos muramos. Danos ese pan. El último día que usted viva en esta tierra. Probablemente de más de 100 años. Usted ya no va a comer ese día. Porque van a decir ahí los doctores. Ya no ingiere alimento. ¿Sí o no? Ya no ingiere. Ese es el alimento de acá. Pero usted sigue siendo alimentado. Por el pan de vida. Que se llama Cristo. Un día. Tu cuerpo dejará de comer de este pan. Del de la tierra. Del que compras con dinero. Tienes que entender desde ya. Que todos los días Dios te está alimentando con el pan de él. Entonces ¿por qué no se ven frutos dignos del arrepentimiento de lo que él nos da? Porque Jesús mismo dijo. Todo lo que comes va para la letrina. Pero lo que yo te doy no va para ahí. Entonces ¿por qué no se ven frutos de lo que comemos? ¿Por qué hace falta ver que hoy en día el fruto digno de lo que comes no está siendo reflejado? ¿Por qué? Porque nos fijamos más en el pan de la tierra. Que en el pan que Cristo nos da. Y ahí entonces tenemos la primera dificultad de la visión. Nuestra visión está puesta en las cosas terrenales. Las cuales necesitamos para vivir hasta el día de nuestra muerte. Y ahí vamos a estar viviendo y respirando y todo lo que necesita. Comer, alimentarse, tener energía, lo que usted ingiere, en qué se va a convertir en el cuerpo. Y algunas cosas van para un lugar. Pero usted mete 3, 4, 10 hamburguesas diarias. Yo no sé qué va a hacer su organismo. De repente la hamburguesa empieza a aparecer acá. Amén. Se hace el primer pan en todo esto. Y usted después pone un cincho y le aparece el segundo pedazo de pan. Tiene que tener cuidado. ¿Sí o no? Tenga cuidado con lo que come. Tenga cuidado con lo que se alimenta. Y Jesús te da todos los días el pan de vida. Le dijeron a sus discípulos, danos siempre de ese pan. Y Él les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Me tienen a mí? Entonces, ¿cuál es el camino para llegar al lugar santísimo? Cristo. Ya lo tiene. Entonces, ¿por qué todavía lo anda buscando? No todavía le... La semana pasada le dijeron, vas a dejar de decir, conoce al Señor. Porque al Señor ya lo conoces. Un día se dejará de decir, conoce al Señor. Porque todos conocerán al Señor. Ahora Dios te está diciendo también, la segunda parte de esto. Yo soy el pan de vida. ¿Qué cayó del cielo, maná? Entonces dice, ¿qué contenía? Número uno, ¿qué contenía? Maná. ¿Y qué significa el maná? El pan caído del cielo, que es Cristo. Amén. Y todos los días, todos los días, todos los días, tenían que recoger pan. Y no podían guardar los días de semana, doble porción. Porque se les podría. Ahora Cristo dice, ¿necesitas pan ahora? Te lo doy. ¿Verdad que mañana vas a necesitar de mí? Ahí voy a estar. Mañana en la mañana, usted cuando se levante, va a necesitar de Cristo. Y Él es el que te va a dar el pan. Él es el que te va a alimentar. Y te va a dar la fuerza para que busques también del otro pan. Te va a también dar la fuerza para que tú trabajes. Y te ganes el pan con el sudor de tu frente. Hay algunos con el sudor de la espalda en un sillón, ¿verdad? Algo otro con el sudor de la mano en un control remoto. Está bien. Cambiando canales todo el día. Está bien. En la forma. Pero Dios te va a alimentar. O te va a poner a un proveedor ahí para que trabaje para ti. Pero el pan que necesitas del cielo, el pan de vida, que es Cristo, lo requieres todos los días de tu vida. Danos de ese pan. Yo soy el pan. Entonces viene ahora la otra contraparte que más tenía, dice la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4, que contenía algo más. ¿Qué dice? La vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció. No cualquier vara. La vara de Aarón que reverdeció. Le volvieron a salir retoños, hermano. Era una vara. Es como que usted tenga un palo seco ahí en su casa. El bastón que tiene. Y usted lo ocupa para caminar y caminar y caminar. Y está bien pulidito. Usted hasta le saca brillo. Y un día de esto le amanezca ahí a una florcita. Usted se va a extrañar. Eso le pasó a Aarón. ¿Y qué representa esa vara rejuveneciéndose? La vara está muerta pero de repente tiene vida. ¿Qué representa el poder de Cristo para este año darte una nueva vida? Se llama la resurrección. Amén. Eso tiene que ser para Él. Dios no solamente te va a dar pan sino que también tiene una vara que reverdece. Este año tienes que fijarte en Cristo pero bien en tres detalles. El primero ya lo vimos. Cristo es el pan de vida. ¿Cuántos días? Los 365 días del año. Y los que te faltan por vivir. Y si en este año no vas a llegar a los 365 días hasta el día que lo necesites Dios te lo va a mandar. Porque yo no sé a cuánto se va a llevar al Señor de los que estamos sentados aquí. Porque todos los años se lleva a alguien. No ha fallado porque dijo que ibas a nacer y te vas a morir. si quiere tómese una foto y una selfie en este año. Porque usted no sabe si va a terminar este año. Pero lo que sí sé es que Dios te va a mantener con el pan de vida hasta ese día. Pero el día que eso te pase tú vas a estar mejor que nosotros. porque vas a resucitar. Porque ese día vas a estar en la presencia de Cristo. Porque ese día va a ser el día de tu victoria. Yo no sé si será en el año 2020 que conozcas a Cristo en una forma diferente a la que ahora lo percibimos. Porque hoy te vemos así como los árboles que no sé si son hombres o árboles dijo el hombre. dijo aquel ciego y Jesús lo volvió a tocar. Hoy si lo veo bien dijo y lo vio a él. Hoy si lo veo y hoy lo reconozco reconociendo a Cristo hombre como el redentor de su vida. Como aquel que le dio la nueva visión. Como aquel que levantó a los muertos del que vive. Entonces ¿qué es la vara de Aarón? ¿Qué representa el poder de Cristo en la vida? Esa que tú necesitas. ¿Qué necesito pastor? Pan de vida y resurrección. Ya llevo dos. ¿Amén? ¿Y qué más necesito? Dice la Biblia. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Y qué son las tablas del pacto? La ley. ¿Y qué contiene la ley? Su palabra. Sus mandamientos. ¿Qué necesito para vivir hasta que Él venga? De su pan. Saber de que tengo nueva vida el día que aceptaste a Cristo. Tú ya tienes la vara lo que pasa que la andas buscando. ¿No se ha fijado que por ahí History Channel Discovery Channel y no sé qué Channel y el otro Channel y Channel 5 Channel 5 y Coco Channel andan buscando el arca del pacto? Miren que es el Santo Grial andan buscando también la copa del pacto donde bebía el sacerdote pero andan buscando aquella copa que se perdió que alguna vez ha de haber tocado Jesucristo pues ellos andan buscando eso. son cosas y dice la Biblia que nadie sabe donde está el arca y si Él dice que nadie sabe no la van a hallar hombre y cuando la hallen ya no vamos a estar ¿por qué? porque no necesitamos y no ya tenemos acceso directo el problema es que usted todavía muchas veces no se sacia del que ya le dio vida eterna ni del que te da pan de vida todos los días entonces venimos todo el tiempo a reclamar a pedir más y dame más y dame más y dame más hermanos y Dios ya te dio todo te dio pan te dio vida eterna y ahora te está diciendo que tenés algo en tu mano no en tu boca no en tu corazón que se llama palabra entonces yo sé lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada si yo sé de que a Dios no le agrada que yo le enseñe las piernas a medio mundo pues tengo que bajarle a la falda ¿ustedes me quieren ver a mí en chore? no risa le va a dar a mí me imagino yo subiendo aquí para en calzoneta me miraría bien hermano porque dicen que el hábito no hace al monje o sea que yo me puedo vestir como quiera no si la corbata me la puedo quitar esa no predica ¿quién inventó que pusiéramos corbatas a ver pero usted ponga y la se ve bonito porque si se la quita se ve echavetado hermano no si me quito la corbata al ratito me voy a poner un blue jean y después del blue jean me voy a venir un día de todo así un poquito así más diferente es más me voy a recortar el pelito así paradito ¿o no? y si es mujer ve como ella se pone pantalones y yo ¿por qué no? ¿y quién te ha dicho de que tú te vas a estar comparando a los demás para agradar a Dios? ¿quién te ha dicho eso? no si también el pastor fuma y entonces yo voy a fumar no si el pastor todavía es en las hechas ve un día de estos fui a una reunión de pastores bueno no de pastores era una casa y ahí habían pastores y me dijo el que estaba a la parmilla no te vas a echar una copita ¿de qué le digo? de vino no le tómenselo usted vean si ustedes quieren morir muéranse no si es buena para el corazón no sé yo si es buena para el corazón a mí no me nace porque yo siento que eso no agrada a Dios ¿cómo no? si en la Biblia dice pues si era lo único que había usted si era como tomar remedio ahora como que usted le dieran fórmula 44 si usted es bolo esa va a tomar no ahí dice que no se la tome de un solo pues porque es dañina una cucharadita todos los días hasta que se le quite ese tosigocito que tiene esa tos rara que tiene de seca que le ha dado a mí así me pasa y al final tengo que estar tomando pero yo no estoy tomando todavía fórmula 44 me la tomé solamente unos dos tres días ya hacía el agarro todos los días de una copita una copita una copita bolo es que soy o no aunque me gusta el guaro y lo estoy disimulando ahí si Dios te ha dado vida eterna si Dios te ha dado el pan de vida que es él y te da la palabra para que sepas que le agrada y que no le agrada porque si no lea usted los diez mandamientos ahí están para que él los va a aprender de memoria mejor practíquenlos mejor agarre uno y póngaselo a practicar durante todo el mes de enero solo hay un Dios solo hay un Dios solo hay un Dios en febrero agarrese otro no te harás imágenes delante de mí en marzo agarrese otro todos los meses agárrelos porque Dios es celoso no comparte su gloria con nadie entonces no tengo que tener nada no te harás imágenes de lo que hay en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra entonces a Dios no le gusta eso entonces voy a en abril agarro el del día santísimo ahí me voy a quedar voy a guardar el día santo para el Señor ya cuando llegue a mayo diga bueno y que está cumpliendo ah no no es el cumpleaños que mi mamá la vamos a celebrar voy a honrar a mi padre y a mi madre y ahí agárrese porque va a fallar mejor practíquenlos y no se los aprenda de memoria si no ahí están en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20 ahí los va a encontrar y a cada rato Dios le dice no si tenemos y de todos modos Cristo te lo va a resumir la primera mitad del año adora a Dios y la otra mitad pues ámate así como abas a tu prójimo entonces tiene los mandamientos para vivir ¿hasta cuándo? hasta que Él venga y que necesito hasta que Él venga pan y quien me lo va a dar Él y Él que me dio vida eterna y que necesito pastor repítalo todos los días mire usted agárrese de loco y que está haciendo tu tata no te has fijado que cuando estás viejito estás repitiendo lo mismo cada rato ah pues todos los que estamos aquí nos estamos haciendo viejitos todos los días usted agarre ya la costumbre del viejito en la mañana nos cuenta la historia y en el mismo ratito nos está contando la misma ¿o no? esa característica no la tienen las mujeres viejitas la tienen los hombres viejitos y nosotros empezamos a hostigar a la señora con eso y después dice la señora no le hagas caso a tu tata imagínese los pastores somos la mayoría somos hombres bueno no hay mujeres pastoras ¿no se ha fijado que cuando el pastor ya está ancianito empieza a repetir la misma historia a mí ya me ha dicho mi esposa ya lo repetiste pues sí pero no son los mismos los de este año son otros hago el ejemplo ya con esto termino levánteme la mano los que vinieron a la iglesia este año pasado por primera vez levántelo entonces todos ustedes yo les voy a contar historias que nunca han oído los demás van a decir allá aburre pues usted pero para el nuevo no para el nuevo es nueva historia nuevo chambre nueva forma de reírse es para el nuevo por eso que el viejito ve llegando alguien le cuenta la historia ve que interesante uno le pone atención pero lo vuelve a visitar un año después lo mismo le cuenta ajá sí 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 don chepito sí cuando ajá ya me la contó usted sigale la corriente qué tengo que hacer repetir y repetir y repetir todo el año todo el año dándote les cambiaban la alimentación en 40 años algún día le dieron frijoles con crema que le daban todos los días que le daban que le daban maná qué hacían ellos dice la misma Biblia que de repente lo comían de una forma y otro día lo comían de otra pero un día hubieron unos que dijeron danos pescado danos codornices danos carne y qué hizo Dios les mandó carne porque aquí la Biblia dice la Biblia dice en el libro de Levítico no se lo voy a leer pero allá está la descripción de todas las cosas que hacía el sacerdote para expiar sus pecados y habla de que él tenía que llevar la carne para expiar al animal y agarraba su sangre e imponía manos en los cuernos del animal porque es el sacerdote el que agarraba al macho cabrío y llenaba las partes de los cuernos con sangre esa es la imposición de mano hay que tener mucho cuidado en lo que tú oyes porque de eso te alimentas alimentate de Cristo todos los días porque él es el pan de vida porque él es la resurrección y él es la palabra viva así de que ya tienes los elementos en este 2020 para comenzar con pie derecho no vayas a desviarte ni a derecha ni a izquierda quédate en un solo camino porque Dios es el que te va a alimentar hasta el último día de tu vida y no importa si el último día de mi vida va a ser en este año pero de él me voy a alimentar démele un fuerte aplauso a nuestro señor déselo bien amén gloria a Dios padre gracias por este primer viernes gracias por la palabra que nos has regalado clara en este año tendremos la mirada puesta en ti tú eres el maná tú eres la vara que reverdeció y tú eres la palabra gracias señor porque tú eres bueno toca la vida de aquel que no te conoce si usted está acá sin Cristo y nunca le ha recibido es bienvenido a la familia de Dios si usted nunca le ha entregado su corazón entrégueselo ahora porque vivo para adorarte para alabarte para decirte cuánto te amo si usted no tiene a Cristo dígale señor Jesús aquí está mi alma el día de hoy perdóname gracias doy al padre por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el video.